Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la policía de Miami, Estados Unidos, se viraliza en redes sociales luego de enseñar su nuevo coche patrulla y bueno, como sabemos a raíz de una publicación en las redes sociales acerca de un video que muestra un nuevo coche de policía, o sea, un nuevo coche patrulla. Pero la policía de Miami Beach logró mucha notoriedad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, tiene como largo 5,5 metros y es uno de los sedanes o berlinas, como quieran decirle, más costosos del mundo y bueno, se trata del Rolls Royce Ghost que cobró nuevamente actualidad luego de haber sido elegido por la policía de Miami Beach en Estados Unidos como un coche patrullero de policía y bueno, sin duda una elección, un tanto polémica dado que no se trata precisamente de un automóvil práctico sino más bien todo lo contrario y bueno, equipo motor gasolina tipo V12 que tiene como potencia 570 cv que le permite tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 5 segundos y una velocidad máxima que tiene 250 kilómetros por hora y bueno, sin embargo, lo más llamativo es el abultado consumo que ronda los 20 litros por cada 100 centímetros, una cifra que no lo hace bastante práctico como para patrullar y bueno, aparte su elevado peso, 1,5 toneladas tampoco hace que sea especialmente ágil, por ejemplo, ante una persecución policial y bueno, aún así este automóvil, este coche está perfectamente rotulado y posee un equipamiento especial y bueno, la noticia transcedió luego de ser compartida por las redes sociales oficiales de la policía Miami Beach y bueno, su viralización provocó cada todo tipo de reacciones sobre todo en contra, por eso la policía rápidamente aclaró que se trata de una sesión de parte de un concesionario la ciudad Brahmann especializado en la distribución de coches de lujo de marcas automotrices como la mismísima automotriz británica Rolls Royce o Bentley y bueno, este coche tiene como precio que el cambio ronda a los 300 mil euros y bueno, lo cierto que según confirmó la mismísima policía, esta elección se debe a una estrategia de marketing encaminada a buscar nuevos candidatos para los agentes policía y bueno, básicamente se quieren fomentar nuevas incorporaciones sobre todo entre los aspirantes más jóvenes y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao